La necesidad de los puestos de trópago a la frontera Especialmente que están vinculados al narcotráfico internacional Es necesariamente para evitar este tipo de flagelos de la droga Que lleguen a las costas cubanas y caigan en manos inescrupulosas 048-126, 048-126 Oye, listo ahí para actuar cuando se le indique 126-22 Tenemos que aparecer aquí en los frentes de Morrillo Chico Maltación 207 Un medio pequeño, rápido Rumbo a los 00 Dime si me copia Nuestra misión principal del puestos de trópago a la frontera Atibónico Es evitar la penetración al enclave militar Aparte que Enfrentamos otro tipo de situación Pero nuestra principal misión es evitar la penetración al enclave militar Es una misión del primer nivel que tenemos Desarrollando disímiles servicios operativos Tanto diurnos como nocturnos En todo el litoral costero Donde yo vivía había una unidad de estropa de guarda frontera Y había un circo de interés en el que yo pertenecía Mis tíos eran guarda frontera Mi vida entera se la he dedicado a guarda frontera Porque desde muy pequeño traigo eso en la sangre Donde yo vivía